Chula Manos caballos Los chivos Ah no, ese es el Efraín Oye, pues si ve como haces Mijito Que onda Buenos días raza, buenos días Aquí andamos en el rincón de mi compa Machishi, a ver Machishi ¿Qué es el Machishi? Monterrio Machishi's House Ay, ay, ay Nos invitaron a desayunar ¿Qué crees que vamos a desayunar eso ahí? Pregúntale a Machishi ¿Qué te va a dar? Te voy a hacer unos huevos estrellados Con tortilla de maíz Verdura Guacamolito Y un cafecito En la liga Así nomás Mira lo que está sacando de ahí Mira Ay, oh my God Mira, mira, mira Ayúdale, Efraín, ayúdale Sácame, sácame uno Viste lo que sacó ¿Qué me saca de qué? Los huevos Los huevos Chequense nomás ¿Por qué hay un huevo? Pues porque los trae, wey Porque hay una bolsita donde me los guardo ¿Cómo le ven, raza? Pendientes Chequense nomás ¿Dónde andamos? Ay, cabrón, con los cuernos Que me agacho un poquito Machishi Machishi House Monte Río, Machishi House Monte Río, Machishi House Mira nomás el desayunito Con su respectivo cafecito Cafecito, cafecito viene siendo ¿Cómo hiciste? Es, es café colado Pero ese lo hice como tipo arriero Tipo arriero ¿Por qué? Ahorita te lo hizo, amiguito Bien nomás Eso es gorda, lo quiere ¿No lo quiere tiernito? No lo quiere tiernito Ay, papaya Mira de aquí ¿Vemos? Mire nomás Chéquense nomás lo que me voy a desayunar Si se te antojó Comparte el videito Y dale like A la página Y pon un comentario Porfa Mire nomás Este, este es para que es para el agua Este Con Francisquini Romarini Chairini Le gusta mucho Sentarse ahí Chau Chau